Bueno, sí, la idea era, como decía el Intendente, hacer una especie de rendición de cuentas a la población que en definitiva es quien permite este tipo de inversiones importantes a través de sus impuestos y bueno, nos sentimos en el deber de transmitir lo que se está haciendo y bueno, como pudieron ver, es muchísimo entre lo que ya se finalizó recientemente, lo que hoy está en curso y las obras que vamos a iniciar en las próximas semanas. Estamos hablando de una inversión de casi 800 millones de pesos, lo cual es bueno, como algún colega decía en la cotación, en época de pandemia este número parece disparatado, pero en realidad es lo que se está haciendo y es lo que se está ejecutando en el territorio, así que bueno, satisfechos y conformes con lo que venimos haciendo y bueno, expectantes de poder comenzar estas obras que eran las que hoy queríamos anunciar sobre todo. Uno de los puntos de las obras es lograr ese objetivo que es el 100% de la organización, no solo en Rivera, hoy estamos finalizando los últimos barrios como La Pedrera, Manduí, comenzará en poco tiempo Santa Teresa y nos queda algo de progreso, con eso quedaría Rivera ya finalizado, digamos, pero estamos hablando de algo muy importante que a fin de año podríamos urbanizar 100% una alcaldía como es Mina de Corrales, que sería la primera en Rivera y bueno, habría que ver en el Uruguay si hay alguna localidad, alguna alcaldía que sea 100% urbanizada como lo va a ser Mina de Corrales en los próximos meses. Como bien acotó el Intendente, este año los recursos que vienen del FDI se van a invertir en Mina de Corrales, aunque no van a ser suficientes, o sea, ahora se va a complementar con una inversión importante de la Intendencia y a partir del año que viene la idea es destinar los recursos que vengan desde el gobierno central a Bichadero y Tranqueras, bueno, con el mismo objetivo de avanzar al máximo en la urbanización de esas dos localidades.